En caso de que estuvieras debajo de una piedra, que te va el resumen de la semana y de lo más relevante del DC Fandom. ¡VAMOS! Lanzan nuevo trailer de The Batman, donde vemos más del Caballero de la Noche en acción. Además muestran más de Gatubela, el pingüino y el acertijo. Parece que este murciélago está ante todo con este gran proyecto y las expectativas no hacen más que subir. La película llega en marzo de 2022. Se soltó breve pero elegante adelanto de The Flash, en el cual vimos referencias al Flashpoint, un segundo Barry Allen, Supergirl y ni más ni menos que el Batman de Michael Keaton. Y esta onda ya reventó bastante. ¡Esperemos salga piolas! Un amance de Black Adam nos permitió ver a La Roca como el imponente villano que protagonizará su propia película. Fue breve pero preparó el terreno para su estreno en julio de 2022. Atentos. Y aunque fue un comentario breve, Patty Jenkins soltó que ya se encuentra trabajando en la tercera cinta de Wonder Woman junto a Gal Gadot. Aunque no dio más detalles al respecto, ni siquiera de qué podría tratar. Esperemos en los siguientes meses se revele siquiera de qué podría tratar esta nueva entrega. Los compas de Entertainment Weekly lanzaron dos fotografías de Spider-Man No Way Home, donde dan a entender que no harán tanto uso del CGI dentro del traje del arácnido. Ojalá este sea el resultado final. Y esa foto con Michelle me da fuerza para seguir viviendo. Las películas del UCM que se lanzarán entre 2022 y 2023 serán retrasadas. Doctor Strange ahora pasa al 6 de mayo del 2022, Thor 4 el 8 de julio, Black Panther el 11 de noviembre, The Marvels al 17 de febrero de 2023 y parece que algo andan tramando porque hay dos proyectos sin revelar que siguen con fechas fijas. Entrando en noticias de videojuegos y sin dejar el DC Fandom, mostraron un avance de Gotham Knights, el cual nos permite saber más acerca de la corte de los búhos. Los que parece serán los antagonistas principales del juego. Recordemos que en este mundo, Batman está muerto, por lo que dependerá de sus viejos compañeros establecer el orden nuevamente en Gotham. Tras un retraso a 2022, sigue sin fecha exacta de momento. Y un poco más de Escuadrón Suicida mata a la Liga de la Justicia de parte del gran Rocksteady. Así es como nos mostraron un vistazo del juego con el motor gráfico que se ve bastante piolas. El equipo estará conformado por Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Capitán Boomerang y se enfrentarán ni más ni menos que a Brainiac, quien controla a toda la Justice League. Recordemos que este título se desarrolla en el Arkham Bears, así que atentos a cualquier referencia a Arkham Asylum City on Night, incluso a Origins. Y solo como comentario rápido, hoy Batman Arkham City celebra 10 años. El trabajo de Rocksteady Studios marcó la forma en la que vemos las experiencias interactivas de superhéroes. Y sí, sin lugar a duda lo jugaremos esta noche en directo, así que no te lo pierdas, link acá abajo en la descripción o en los comentarios. ¿O qué? ¿Le tienes miedo al Batman o qué onda? Nintendo anunció una expansión de su servicio Nintendo Switch Online y se mancharon, ya que por un listado limitado de Nintendo 64, juegos de Genesis y un DLC de Animal Crossing, que a muchos les vale un cacahuate, aumentarán más del doble el precio del servicio. No manches. Si hay algún ser humano que en los comentarios piense que lo va a comprar, por favor di algo porque quiero conocerte. Guardianes de la Galaxia prepara el lanzamiento de su juego en un último tráiler, el cual nos deja ver un poco más al loco equipo que conoceremos el próximo 26 de octubre. ¿Lo vas a jugar? Y si eres jugador de Free Fire y notaste ese anuncio descarado en la película Let's Derby Carnage, te gustará saber que hasta el 24 de octubre podrás desbloquear contenido exclusivo de Venom y Carnage, de forma gratuita. ¡Tómalas! Ese es el resumen de la semana. Espero te haya servido. Visita spederemilo.com para más contexto. ¡Nos vemos la próxima! ¡Bye!